¿Qué es lo que se está cometiendo en contra de panistas? Bueno, mira, nosotros estamos muy mortificados, ya lo he planteado, con el comportamiento de la Secretaría de Seguridad Pública en contra de algunos miembros de nuestro partido. Sé que hay alguna línea por ahí establecida dentro de ese ambiente, que no lo podemos detectar en el sentido técnico, pero los hechos hablan. Ahí, desde la mañana, empezaron a detener personas que supuestamente dicen que las detuvieron por alterar el orden público. Sé que es una infracción. Primeramente decirle al secretario que por una infracción no se puede violar el derecho humano electoral, que viene establecido en el artículo 35, fracción primera de nuestra Constitución. ¿Cuántas personas? Está por encima, está por encima la Constitución de una infracción. Y eso no se vale. O sea, precisamente hay una prohibición de que se debe respetar el derecho a votar a las personas. Primer punto. Sin embargo, no lo hicieron, la detuvieron. Ahorita me están informando que traen como cuatro o cinco detenidos más, porque desconozco, pero sé que la alteración supuesta del orden, que no sé en qué consista, la están justificando como una detención flagrante. ¿Se puede presumir que hay operación política de manera irregular por parte de los detenidos? ¿Usted cree que dice esto? Mira, yo no voy a considerar que hay operación política en el sentido de eso. Todos los ciudadanos tenemos una obligación ahorita de vigilar que el proceso electoral se esté llevando conforme a la regla. Es una obligación de todo ciudadano. Y el que estén vigilando que no se violenten las reglas dentro de una o cercanía de un lugar, eso no nos da a entender de que estén operando o promoviendo votos. Vigilar el proceso es parte de un derecho ciudadano que tenemos que respetar todos. Entonces no podemos nosotros violentar por ese derecho a manejar una situación que la verdad está lamentablemente ejecutando el secretario de Seguridad Pública. Tan es así que ahorita les comento, viene precisamente un grupo de detenidos por la misma situación. O sea, ¿de qué se trata este comportamiento? Ahorita venimos a hablar con el señor secretario para ver si nos puede recibir, a ver qué va a hacer o cómo va a remediar el derecho humano violentado. Ya se denunció, estamos denunciando a nivel electoral, estamos denunciando a nivel TGR y local y tenemos amparos promovidos en contra de estas situaciones que están llevando a cabo la policía. Es lamentable, te digo, que una institución de gobierno como es la Secretaría se esté prestando para poder primeramente hacer intimidación electoral porque el comportamiento de detenciones que se están llevando a cabo es un acto que intimida a salir a votar. Hay que tomar nota que esta elección es histórica y que esta elección que estamos nosotros ahorita viviendo es una elección en donde estamos viendo que está saliendo mucha gente a votar. ¿Pero qué pasa? Pues el comportamiento que está haciendo la autoridad es un comportamiento que no es justificable. ¿Cuántos son en total los 10 personas que han sido? Ahorita pues ya perdí la cuenta, la verdad. Llevábamos 7 humanos de Villa Unión y ahorita me traen otro bonche más También de Villa Unión. También de esa zona. Pues de qué se trata. ¿Tienen evidenciado ustedes con todo eso? Pues nosotros tenemos documentado porque cada vez que hay una persona que se es detenida nos pone una alarma y sabemos perfectamente que está eso pasando. ¿Se han acercado a la fiscalía? ¿Han puesto algún tipo de denuncias? Están denunciándose eso. ¿Cuántas denuncias tienen ya ahorita? Ya ahorita, pues ya te digo, ya perdí la cuenta por la cuestión de que están deteniendo más personas pero en cuanto sepamos ahorita a ver a quién nos trae. Licenciado, también ha habido algunos reportes que al menos en la colonia de Jesús se robaron unas casillas y llegó gente encajuchada también con cuchillos ¿Van a denunciar ustedes también esto? Todo eso ya tiene cada representante general y de casillas y tenemos un representante en el consejo ellos ya tienen notas y se levantan constancias en el mismo en las mismas actas del propio consejo yo entiendo perfectamente, te digo que no se debe no se debe manipular este tipo de situaciones por parte de la autoridad es increíble, te digo, lo que pasa con este comportamiento ocupamos policías que vigilen se les da la queja y no hacen nada pero nada más le informan mira a ese hispanista y van sobre él ¿De qué se trata? Licenciado, usted considera que está tomando partido en la institución de seguridad pública y concretamente seguridad Por el comportamiento que está llevando a cabo se ve una inclinación presuntivamente hablando de la parte humana yo pienso que hay una inclinación cosa que no debería de ser ¿Los detenidos son militantes de base? ¿O son de algunas? No, son militantes militantes de paz ¿Qué número llevan detenidos? Ahorita lo vamos a sacar las cuentas digo, la verdad ya con tantos que ha habido ya no sé si perdí el tiempo en ello porque los traen paseando tengo que ver porque a mí me reportan en diez a veces me reportan ocho ahorita me reportaron que vienen como como siete detenidos más todavía pues no se trata de eso yo no he visto ningún periodista que sea detenido por ser periodista ¿Y a ese persona con el fiscal? Pues se le ha hablado pero no responden los teléfonos menos el mío porque es oficial ¿En la mañana? Ya nos apetrieron a una representante general le hicieron azúcar o se la dependeron Había asesinado en línea estamos completamente en vivo a través de esta jornada electoral donde ustedes ya se dieron cuenta hubo denuncias a través de las redes sociales hubo denuncias sobre presuntas detenciones sobre todo ligados a presuntos militantes panistas ya el dirigente del partido de acción nacional se encuentra en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en nuestro plan en la Colonia Juárez en específico donde están acudiendo a pedir un informe y sobre todo en hablar un diálogo con el Secretario de Seguridad Pública por el doctor Ernesto entonces estamos completamente en vivo somos agradecidos que estén con nosotros en esta cobertura electoral en elecciones 2018 vamos a seguir con más información hasta el momento pues ya lo escucharon de viva voz del dirigente local del partido de acción nacional ellos van a entablar una charla van a buscar este encuentro con el Secretario de Seguridad Pública tienen constancias tienen denuncias ante la PGR, Fiscalía y amparos que están buscando establecer para esta situación de los detenidos que se ha asustado en esta jornada electoral va iniciando recordemos apenas son las 4 de la tarde 4 y media de la tarde entonces seguimos con más información nos vamos a ver más adelante estamos en Sinaloa en línea recuerda compartir más información y si tienes denuncias de todo lo que está pasando nosotros estamos acudiendo a los llamados que ustedes nos están haciendo con la información nos vemos más adelante nos vemos en Sinaloa y nos vemos en Sinaloa y nos vemos en Sinaloa